Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pues resulta que todos los fanáticos de Star Wars podrán por fin tomar un verdadero entrenamiento Jedi gracias a la Academia Internacional UdoSport que ofrece un curso para aprender a manejar espadas láser. Su método de enseñanza no solo incluye pelear por pelear, nada más hacia lo loco, sino que se les enseña a los estudiantes la teoría y las mejores técnicas con la espada láser. Además se organizan competencias oficiales, se entrena para enfrentarse a duelos Jedi y cada estudiante puede llevar su espada o la academia te proporciona una si tú no tienes tu espada láser. Esta escuela tiene sedes en Bélgica, en Italia, en Suecia, Rusia, Irlanda e Inglaterra. E inscribirse cuesta 50 dólares. Miren, ahí vemos a todos estos loquitos, lo que hacen los fanáticos, ¿verdad? Y ahora que salga la nueva película de Star Wars, imagínense, se van a armar los espadazos. Bueno, y por otro lado, ustedes de los que camina a prisa o con toda la calma del mundo. Una investigación de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos llegó a la conclusión de que la velocidad a la que una persona camina es un indicador de su esperanza de vida. Los investigadores observaron que aquellas personas con una esperanza de vida promedio caminan a 0.8 metros por segundo, mientras que quienes tienen una mayor esperanza de vida caminan a más de un metro por segundo. Esto se debe a que el cuerpo elige la velocidad apropiada para caminar en función del estado general de salud, es decir, el nivel de energía y la coordinación, lo cual depende del correcto funcionamiento de diferentes sistemas del cuerpo. Así es que si es de los que le pide permiso a un pie para mover el otro, aguas, ha abusado porque algo en su salud no anda muy bien. Si es de los que camina muy aprisita, como que te vienen correteando, eso te puede hacer muchísimo mejor a nivel organismo y también a nivel cardíaco. Oigan, esta historia es tan increíble que parece que la inventamos, pero no. Gary Roshin Zane es un señor de Ohio y es el dueño de Tommy, un gato que le salvó la vida al llamar al 911 luego de que este señor sufrió un accidente. Te lo juro, Gary adoptó a Tommy, que es este gatito, para tener compañía, pues su salud no estaba muy bien, le daban pequeños ataques cardíacos y también de osteoporosis, por lo que estaba en una silla de ruedas. Una noche intentó pasar de su silla a la cama, pero se cayó. Ya no pudo moverse, se quedó en el piso tirado, así que se resignó a esperar a su enfermera hasta el día siguiente. Minutos después, la policía llegó a su casa como respuesta a una llamada silenciosa que recibieron. Entonces Gary, este señor, supo que había sido el gato el que llamó, porque cuando fueron a la sala, Tommy seguía al lado del teléfono con el auricular descolgado y entonces, bueno, lo que Gary explicó es que había intentado entrenar a Tommy, el gatito, para llamar a emergencias con un botón que hay programado en el teléfono, pero creía que sus intentos habían sido en vano y que no había aprendido nada. Afortunadamente, por resulta que el gato aprendió las lecciones, el gato aventó el auricular, ya que vio descolgado, se puso ahí con la patita a apretar, dice mi productora que apretó gato, y en ese momento llegaron las emergencias. Fíjate, qué bueno, hasta que vemos que sirven para algo los gatos, ¿verdad? Oigan, el siguiente caso es inusual. Oigan, vean, por favor. Te van a tuitear. Me dicen, te van a tuitear, te van a engañar. ¿Quién, hombre? El público. Los defensores de los gatos, pues si no le estoy haciendo nada. En una reserva natural en Inglaterra, unas vacas estaban pastando tranquilamente en un pantano cuando de repente apareció entre ellas una foca, una foca bebé. ¿Qué hace una foca bebé ahí en medio de la nada? Bueno, este hecho fue presenciado por Ian Ellis, que es este señor, un observador de aves, que estaba en la reserva y se dio cuenta de que las vacas empezaron a portarse raro. Se acercó a ellas y se dio cuenta de que la pequeña foca, vean esta pobre foca, estaba en medio de un charco de barro. Inmediatamente este hombre la cubrió con su chamarra y llamó a los encargados de la reserva para que la atendieran. Y los especialistas encontraron que la foca era recién nacida. Lo que no saben es cómo fue a dar ahí una foca recién nacida, cómo se estuvo alimentando durante ese tiempo. Este, ¿cómo se perdió ahí? Bueno, estaba deshidratada esta pequeña foca, como que era huérfana, pues nadie sabe quién la fue a aventar ahí ni qué. Y se cree que la foca lo que pasa es que se arrastró hasta ese lugar por un hoyo y cuando se recuperó, pues ya fue rescatada y regresada a su hábitat natural. ¿Por qué? Qué cosa tan rara, ¿verdad? Que vayas a la mitad del bosque y realmente la foca. Pero bueno, igual de raro que vaya una foca entre unas vacas, también hay miedos humanos que son difíciles de explicar y de creer como... ¿Sabe usted lo que es la crometofobia? Bueno, que aunque usted no lo crea, es el miedo irracional al dinero y a las cosas de valor. Sí, el debate es el miedo al dinero. La somnifobia es el miedo a dormir, pues quienes la padecen creen que ya no van a despertarse, se quedan dormidos. También hay personas que no comen, no por miedo a engordar, sino por temor a ahogarse mientras tragan. Esto recibe el nombre de fagofobia. Las cirugías relacionadas con la movilidad a veces desarrollan en los pacientes vasofobia, es decir, un temor extremo a caerse, lo cual puede ser entendible al igual que el siguiente miedo, la efibifobia. ¿Esa qué es? Efibifobia, esta yo la tengo, que es el pánico a los adolescentes. Y muchas de las personas que no pasaron, te lo juro, estas personas que... No, ya déjenme en paz, pues es que a mí me chocan los adolescentes. Me van a sujear los adolescentes. Si a ustedes les gustan, bendito sea Dios, a mí me chocan. Oiga, hay una etapa en la que la gente se siente abandonada y maltratada, por lo que los adultos le temen a los jóvenes. A lo mejor traigo yo un trauma ahí de mi niñez o algo, ¿no? ¿No? Esa fobia yo la tengo. No te pegas de un trauma. La fobia más increíble es la espermatofobia y la medortofobia. ¿Qué es eso? Medortofobia, son miedos extremos, primero al semen y luego a las erecciones. Ay, Dios mío. No conozco todavía a nadie que lo sepa y a esta hora de la mañana no pienso preguntar. Ya cuando tenga un programa nocturno, explicaremos en tiempo y forma. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.